Puto, no gasté ni un botiquín, boludo Si, yo me guardé Yo me guardo todos los botiquines Porque no me hizo falta Es que no me hizo falta en realidad Porque yo siempre tenía cura Si, pero... Bueno, pero para eso está Nando, boludo Yo me los guardo por si Nando lo necesita, boludo Por lo que está ahí Claro Yo con 10.000 de electrónica crees que maté a ese puto Y este puto de... Vale, va pura verga Pura verga, va pura verga Vamos Yesco, se va, Yesco, se fue Se fue No, la revivieron Búscalo, búscalo, búscalo Yesco cayó Buena, buena, buena Ay, la puta madre Tienen pen, tienen pen Tienen pen Vale, va, va, va Se va, Yesco, se va, Yesco Se fue, se fue, se fue No, otra vez Hay que cachar ahí, hermano Algunos centímetros más tarde Patrim Cayó Loco, patrim, no te lo creo, viejo, locura Mira, mira la beca Se fue, se fue, se fue Mira, no revivieron Para atrás, para atrás, para atrás Dos mil años más tarde No sé, hermano Se va, se va, se va El trin Bueno Yesco, se fue Yesco Bueno Lo levantaron No mames Tienen la cura con él, boludo No, qué onda, boludo No sé, hermano No, pero ya me danza No, no, tú no Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 No, no, tú 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sesco se fue tesco! ¡Dale! ¡Hijo de puta! ¿Se fue otro? ¡Qué hijo de puta! Se tiraron azul los juegos ¡Hijo de puta! la ultima granada dale saca las granadas otra granada? no ya está la ultima va granada se muere